¡Claro que sí, Edgar! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Columba! ¡Prependería! ¡Torre! ¡Saludos! ¡Wilder Sánchez! ¡Saludos! ¡Saludos para El Salvador Fiel! ¡Saludos! ¡El flor de Gaby! ¡Saludos! ¡Con mucho cariño! ¡Saludos hasta Guatemala! ¡Apoyemos a Gaby! ¡Saludos! ¡Mosa, Janet! ¡Los saluditos! ¡Gracias, Doña Emperatriz! ¡Gracias ahí, Doña Emperatriz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está mi hermano! ¡Puede tomar mi herida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos ahí para Columba Remendería Torres! ¡Fernando González! ¡Saludos ya en casa! ¡Viendo el show en vivo! ¡Muchas gracias! ¡Fernando! ¡Saludos! ¡Saludos con cariño! ¡Gracias! ¡Saludos ahí para El Salvador Fiel! ¡Le vamos a decir que le llame! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Le vamos a decir que le llame! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Soy de CD! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ya está bloqueado! ¡Sí! ¡Gracias ahí! ¡Gracias! 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 Saludos a todo el combo Muchas gracias, saludos Está bien mi estimado Edgar López Creo que ahí nos ha estado ayudando El Salvador Fiel Saludos a Ecuador Dice Edgar López Saludos a Salvador Fiel No se preocupen hermano Aquí estoy Para hacer el trabajo Muchas gracias Saludos a Edgar López Gracias Luna Takami dice Así es Edgar dice Edgar López ya Luna dice Gracias Anita Gracias a todos a Edgar López Gracias Saludos a todos Gracias hermano Saludos a todos Sigamos viajando a Cuchumbo Dice Edgar Saludos a este Willy Gracias Saludos a Willy Hoy de la señora Hoy de la señora No quiero que nos vayan Hoy de la señora Dice Anita Vida mía Dice Vamos a ver Saludos Dora, Leticia Soto Hernández, saludos Saludos Dora, Leticia Soto Hernández, saludos Saludos Dora, Leticia Soto Hernández, saludos Dora Piedro, Gracias Oza Yanet Flo, Saluditos Saludos a todos, Jacqueline Romero, Saludos Saludos allí para Mi Nakauais, Gracias a los moderadores Dice que hacen sus trabajos y apoya al canal Muchas gracias, muy agradecido, gracias Saludos ahí también para vamos a ver Anita para Michael Herrera, saluditos saluditos a El Salvador Fiel Osa, Jeanette Bloch saluditos, Emperatriz García de Ruiz saluditos a El Salvador Fiel espero más videos del campo o de su día a día eso, saludos ahí para El Salvador Fiel saluditos, muchas gracias ahí está este cuarto de pollo ya llegó, ya llegó, mojadito aquí estamos todavía dando lata así que que siga la fiesta vamos a hacer un corte y nos vamos para el canal de El Salvador Sin Fronteras ese es el nombre de El Salvador.es se llama El Salvador Sin Fronteras así que vamos a llevarles contenido allá también vamos a llevarles un rato de en vivo para que reportarnos como esté el ambiente por acá así que muchas gracias, saludos